Entre César Valdé y Luis Polonia ha habido cierta polémica por el dominio que ha ejercido el lanzador sobre los bateadores aguilucho. Polonia en días pasado ha incitido en que si tomara un turno ante César Valdé le daría gic y hasta llegaría a anotar carreras. Ahora que ya se jugó el primer juego de los Tigres de Liselva y sus águilas ibaeñas de esta temporada y hubo un claro ganador, César Valdé, que en su primera aparición en Santiago tras una ausencia de tres años volvió a dominar a los bateadores ibaeños. Polonia decidió enviarle este mensaje al lanzador a través de su cuenta de Instagram. Ar César lo que es del César, comienza diciendo Polonia en el vídeo. La verdad es que no podemos con el hombre. Tenemos muchos años tratando de llegarle y no al vuelta, no al manera, reconoció el coa aguilucho entre risas. Prosigue en el vídeo diciendo, aún sabiendo qué es lo que este hombre no vas a pichar, no podemos poner nuestra mente en ruta, no podemos hacer un ajuste para ganarle a este hombre y lo lamentable del caso es que cuando él lanza, Lysel nos batea bien. A continuación te dejaré el mensaje completo de Luis Polonia para César Valdé y quiero que me dejes en los comentarios qué opina de esta polémica declaración del mejor bateador en la historia de las águilas ibaeña. Buenas noches mi gente. Hoy quiero darle al César lo que es del César. La verdad que el hombre no podemos con él. Tenemos muchos años tratando de llegarle, no hay vuelta, no hay manera, aún sabiendo de la manera que el hombre no va a pichar, no podemos poner nuestra mente en junta y podemos hacer un ajuste para poder ganarle a este hombre. Y lo lamentable del caso es que cuando el hombre piche también, el equipo de Lysel no batea bien, ¿entiendes? Entonces, coño, la vaina no sale de esa manera. Ellos batean mejor que nosotros, entonces el hombre no nos deja que nosotros batiemos. Los muchachos no encuentran la manera de cómo hacer un ajuste, entonces tenemos que decirlo a boca llena. Usted es el papá de las águilas. Bendiciones por el día de hoy, hermanito. Vamos a seguir tratando de llegarte. Esperamos que la cosa cambie, pero mientras tanto, usted es el rey. Se lo dice la hormiga atómica, el rey del rey. Cuídense. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.